El experto en química señaló que las 27 plantas del parque industrial de Gualeguaychú, o PIG, cualquier sugerente coincidencia con la palabra que en inglés quiere decir chancho, es pura casualidad, a 20 kilómetros del río Uruguay, arrojan 40 veces más contaminantes que UPM. Y no lo sabrán, capaz que no lo saben. Contaminar distinto. Su planta depuradora está desbordada, los desechos van al río binacional, público. Raúl Merniez, eso lo dijo en el diario El País. Solo el 5% de las empresas industriales de Entre Ríos tienen los permisos necesarios. Aquello de la paja en el ojo propio, perdón, en el ojo ajeno, y el bosque o la plantación forestal en el propio, ¿no? Sus estudios de niveles de contaminación en el río Uruguay y su origen lo llevaron directamente al PIG, el arroyo Cura, que recorre 10 kilómetros y desemboca en el río Gualeguaychú, que tras otros 10 kilómetros desagua en el río Binacional. Bien, para que tengan una idea, uno de los parámetros utilizados para medir la contaminación se denomina DBO, Demanda Biológica de Oxígeno. Y para los ríos interiores, Entre Ríos estableció un límite de concentración, de donde se puede diluir mejor la sustancia, la concentración permitida es de 250. Claro, ahí está. El PIG, o sea, el Parque Industrial Gualeguaychú, emite 349 miligramos por litro de agua, mientras que UPM, ¡ah! hay que cerrarlo urgente, aporta solo 8 miligramos por litro de agua. En otras palabras... 8 contra 349. Sí, en otras palabras, el Parque Industrial Gualeguaychú emite 43 veces más contaminantes que UPM y excede el permiso, 50 miligramos por litro, en un 638%. ¡Ah, no es nada! ¿No hay que... Hay que... No es como cuando te cobran exceso de equipaje que te cobran por un kilo. No, no, no. No, no. Vamos hablando de 638%. Hay que relocalizar UPM. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al químico Oscar Ventura, que es catedrático de la Facultad de Química de la Universidad de la República, investigador grado 5, que sigue de cerca los temas relacionados a la contaminación ambiental, y este en particular. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Bueno, me estoy matando de risa con el relance de la espana señal. Pero, para, ¿por qué es falso o por cómo le tomas nada? No, 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 porque es una... Me encanta la teatralización realmente, porque sí, es evidentemente así, ¿no? Quejándose de algo muy bajo y teniendo mucho más cerca algo muchísimo más problemático. Es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de datos científicos inapelables por el grado de la objetividad que tienen, ¿no? Estos son cosas absolutamente mensurables, ¿no? Bueno, por supuesto. Todo tiene, digamos, uno al final solamente habla de los titulares. Pero, obviamente, para llegar a esos números hay toda una serie de consideraciones y es uno de los números que importan. Hay más. El tema con el Parque Industrial de Gualeguaychú es que sus datos son muy difíciles de conseguir. No existe, como por ejemplo, ustedes saben bien que para UPM tenemos una gran cantidad de información pública, alguna de ellas incluso accesible a través de la red. Es decir, hay mucho dato. En cambio, para el Parque Industrial de Gualeguaychú no lo hay. Y es un conjunto de industrias que, lamentablemente, desde el inicio mismo, tienen un sistema de fluentes, el tratamiento de fluentes, palo. Una de las personas que participó en el diseño de ese sistema de tratamiento de fluentes lo que decía era que era apropiado solamente para un condominio y nunca para un parque industrial. O sea, que imagínense ustedes si en ese momento, estamos hablando de hace unos 30 años, no era apropiado, hoy en día es mucho menos apropiado. Me imagino, a ver, tal vez esto tenga, voy a ponerme en abogado del Diablo o de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en este caso. Digamos, está a 20 kilómetros, pasa por un sistema fluvial propio, que son estos dos arroyos, ¿no? Y luego desemboca en el río Uruguay. Esos 300, para tomar el caso de la demanda biológica de oxígeno, esos 349 miligramos por litro de agua, cuando llegan al río Uruguay, ¿se han diluido en algo? ¿Han mejorado en algo? No creo que lleguen a esos 250 que marcan la propia Entre Ríos, ¿no? Pero ¿han mejorado un poco esas cifras al llegar al río Uruguay? No, vamos a ver. El tema es así. Cada vez que vos diluís algo en una corriente de agua, obviamente la concentración, cuando aumenta la corriente de agua, disminuye. Entonces, cuando eso se vierte en el arroyo de cura, tiene una cierta concentración. Cuando se vierte en el río Gualeguaychú, tiene otra. Cuando se vierte en el río Uruguay, tiene otra. Pero para hacerse una idea comparativa, nosotros podemos decir, la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay es análoga a la desembocadura de los fluentes de la planta de UTM en el río Uruguay. Entonces, comparando ambas descargas, el río Gualeguaychú descarga 19 veces más de las mismas sustancias químicas que descargaba UTM. A ver. Las relaciones 19 a 1. Perfecto. Me queda clarísimo esto. Ahora, esos 8 miligramos por litro de agua de los que hablamos, son evidentemente, por lo menos, no sé si inocuos, pero sí no tan nocivos con el medio ambiente. Estos 20, esta proporción de 20 veces más casi, que arroja la gente de Entre Ríos al río Uruguay, ¿es potencialmente peligrosa o tampoco? No, para nada, para nada. El tema es que el río Uruguay es un gran río. Esa que muchas veces te lo quieren hacer pasar como un río, porque ya no lo es. Es un río, para que te haga, para hacer una comparación. Nosotros, UTM, estamos produciendo ahora del orden de un millón de toneladas anuales. En Alemania, nosotros tenemos una fábrica. Nosotros, río, los seres humanos. Sí, sí, sí. No es que ellos tengan acciones en ninguna de las compañías. Ajá. Pero, digamos, existe una planta que está produciendo del orden de las 600 a 700 mil toneladas, en lugar de un millón, y desagua en un río, que es un río para Europa, un río grande, pero que es 10 veces menor que el río Uruguay. Entonces, fijate la comparación. 7 a 10, y el río es 1 a 10. Es decir, y obviamente los alemanes no se están muriendo ni nada por el estilo. Alemania es uno de los países que más respetan la conservación del ambiente, ¿no? Es decir, el río Uruguay es un río muy, muy grande, que tiene una gran variación. Es decir, normalmente el río Uruguay transporta del orden de unos 6 millones de litros de agua por segundo. O sea, usted tiene una idea de lo que es ese número, ¿no? 6 millones de litros por segundo. Mientras que puede variar entre algo bastante menor, 500 metros cúbicos por segundo, cuando hay sequía, o cuando se abren las compuertas con grandes inundaciones, y se abren las compuertas de la represa, puede llegar hasta 22 mil. Es decir, hay una gran variación. Pero el promedio son unos 6 mil metros cúbicos, 6 millones de litros por segundo. Entonces, claro, las descargas que se hacen en el río, cada una de esas descargas, realmente, no afecta la salud del río. El río Uruguay es un río que está bastante sano. De hecho, hay informes de la CARU de 1994, donde se dice que el río, excepto por ciertos lugares puntuales, y esos lugares puntuales son la entrada del sistema, porque acordate que el río Uruguay, la mayor parte del río Uruguay está en Brasil, digamos, no entre Uruguay y Argentina. Entonces, en la entrada del sistema como límite entre Uruguay y Argentina, hay un problema ahí de todo lo que viene contaminando desde Brasil. Después tenemos un problema en la zona Concordia Salto, que es la de mayor concentración de gente, o las aguas abridas, y luego hay un problema puntual en la desembocadura justamente del río Uruguay Chú, donde se constató ya en 1994, se constataba que había plomo. Y eso justamente tiene que ver con la presencia de las industrias en los parques industriales. No es un problema de hoy, es un problema que ya viene desde el inicio de todo el desarrollo industrial de Uruguay Chú. Perfecto. Bueno, Oscar, como calculábamos ya hoy cuando hablábamos temprano, nos quedamos con gusto a poco, te vamos a invitar a que nos acompañes en estudio, porque hay muchísimo para desarrollar. A mí me gustaría hablar un poco de la reciprocidad de los monitoreos y demás, pero me parece que esto ha sido un buen primer paso para enterarnos de muchas cosas que han quedado silenciadas, por lo que ha sido una gran discusión a los gritos, y que en realidad no nos ha permitido, y lo venimos diciendo desde el arranque de todo esto, no nos ha permitido tener una discusión en serio sobre el asunto. Bueno, quizás sea este el momento que empecemos a ver lo importante. Es verdad, ojalá sea así. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a ti, adiós. Un fuerte abrazo. Bien, Oscar Ventura, catedrático de la Facultad de Química de la Universidad de la República, investigador de grado 5, me parece que ha sido clarísimo lo que ha dicho, ¿no? Como el agua. Totalmente, totalmente.